hola hola buenos días cómo están espero que estén bien con la ayuda de dios bueno mi gente bonita familia del youtube estamos aquí nuevamente con otro vídeo espero que sea de su agrado también este pedirles que se suscriban si alguien llega a encontrar este vídeo suscriban se denle like si les gusta este los comentarios están abiertos quieren darme ideas quieren darme un consejo yo estoy este receptiva para para escuchar para aprender también para que aprendamos también juntos bueno miren en esta ocasión vamos a estar haciendo un jugo verde quisiera haber tenido más más nopal discúlpenme porque siempre he notado en los vídeos como que se me va el avión verdad pero este son los nervios y ya poco a poco voy a irme despabilando entonces miren aquí tengo nopal dos manzanas porque voy a hacer para qué a guardarlo en el refri 5 kiwis miren 5 kiwis este un pepino y 6 pedazos de apio verdad entonces vamos a empezar vamos a empezar a hacerlo ya todo esto está previamente lavado el pepino lo vamos a hacer con cáscara lo vamos a poner a la al extractor para aprovecharlo bueno aquí están la manzana todos estos jugos nos sirven para para despertar o porque a veces nuestro sistema inmunológico está dormido entonces pero esto nos ayuda a despertarlo para aquí para protegerlo también entonces vamos a empezar se va a escuchar el ruido me recuerdo que en méxico en los mercados hacían este jugo de alfalfa verdad? la alfalfa es una es una planta este que se la dan a los animalitos este por lo regular yo he escuchado que los animalitos la consumen también verdad? bueno pues si me hubiera gustado este aquí encontrar alfalfa pero pues no ya sabemos que aquí no creo que eso también es muy buena todo lo que sea verde que sea comercible es bueno porque tiene mucha vitamina todo lo que necesita nuestro cuerpo bueno entonces nos ayuda me acuerdo que yo cuando iba al mercado y miraba este que pedían que a mi me encantaban los licuados y las personas llegaban a pedir su su licuado o su jugo de alfalfa y yo decía ay no 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 creo que me guste pero no no es tanto que nos guste sino que nos va a ayudar en nuestro sistema inmunológico o para ayudar a nuestro cuerpo a vitaminarlo entonces tiene muchas buenas propiedades los jugos verdes igual que las que comer verduras entonces eso nos ayuda también le podemos poner piña pero yo no me no tengo pero no la no la no la partí entonces este por eso no le voy a poner y la piña la tengo también porque voy a a compartirles una una este no la idea de del atole de piña por eso no la no la este no la he partido porque todavía no estoy lista para hacerlo no la he 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 pero no no estoy que tuviera el 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 bebé este lo voy a vaciar acá en este en esta parrita y apagó para que deje de mire nos faltan los kiwis si les digo que este que que allá en los mercados verdad de mexico este encontramos esas este esos jugos este de alfalfa de nopal de de apio o sea siempre hemos este encontrado eso que es bueno verdad nuestros 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 padres los tomaban seguimos 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 el procedimiento el jugo el jugo y aquí ya están aguaditos y por eso el jugo todo así lo ¡Gracias! 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 Bueno, ya listos acá, tenemos el jugo, miren aquí está, ya le agregamos lo que faltaba, ven, este extractor le quita todo el gabazo y aquí estamos con el jugo, verdad? Bueno, mi gente bella, pues los dejo, espero que les guste el video, recuerden, hay que hacer el bien, aunque a veces no es fácil, porque erramos algunas veces, pero bueno, hay que, este, reconocer los errores, seguir adelante y, este, cambiar. Voy a echarle un cambio, entonces, miren, lo voy a probar, eh? Está muy rico, se los recomiendo, no dejen de hacerlo, que está en sus manos, este, nuestro cuerpo necesita todo esto, a lo mejor no nos podemos agarrar una fruta y, como que somos más, la mayoría, me imagino, este, somos piquis para la fruta, hay personas que no, si no la tienen partida, pelada, pues ahí está y no se la comen. Entonces, no, ¿verdad? Hay que aprovecharla. Bueno, mi gente bella, que tengan un excelente día, que sigan adelante, hay que ser, hay que echarle ganas a la vida, ser humildes, reconocer nuestros errores y cambiar. Bueno, y ya de maldad, ya está hasta al tope el mundo, ya, este, hay mucha maldad, para qué vamos a, a desear más maldad, ¿verdad? Tener mejor, buenos pensamientos y, este, también una experiencia es que, este, es que uno debe de mantener, conocer a las personas, primero, este, si, este, y mantener una distancia, hasta que poco a poco lo va, la vaya uno conociendo, entonces, solo puede uno irse abriendo, o X razón, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la dejo, eso es todo por hoy, y cuídense, tengan un excelente día, este, abracen a su familia, perdonen, y este, odien, pero lo malo. Bueno, hasta luego.